Eh, Ronald, una cosa nada más, para ti, China, ex amiga, ex paño de lágrimas de todo, cuando tú me veas en una final, que probablemente puede ser con Douglas, cuando tú me veas con lágrimas en los ojos, tratando de llegar hasta el centro máximo, cuando tú me veas alzándolo, entonces, cuando tus emociones estén totalmente llevadas hacia mí, y te veas totalmente alegre por lo que estoy alcanzando, mi cuarto título, entonces, solamente ahí, acércate y dime, siempre confía en ti, y jamás dudé de ti. Entonces, solo en ese momento, perdonaré lo que hiciste. ¡Ay, no! ¡Qué te!